¡Hola! Estáis en las recetas de Dani. Comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar un arroz. Vamos a preparar un arroz chin, completamente arroz cantonés. Aquí nadie tiene el santo grial de cómo es la manera correcta o cómo es la manera original de prepararlo. Tú vas a un sitio, te lo preparan de una manera. Vas a otro sitio, te lo preparan de otra. Yo he visto mil maneras de hacerlo. Me imagino que como tantas otras recetas de cada sitio, de cada nación, de cada sitio, pues tiene mil formas de hacer y más en China que es enorme. Porque fijaros, mismamente la ciudad de Canton, que está más o menos al norte de Hong Kong, tiene 15 millones de habitantes. Y la provincia de Canton, del Canton, tiene 65 millones de habitantes. O sea, que vosotros imaginaros la de maneras, de formas que hay de preparar esto. Bueno, yo os voy a preparar la mía, la que yo más o menos controlo y la que yo suelo hacer. Entonces, arroz cantonés, arroz chino, arroz cantonés. Como queráis, tengo aquí los ingredientes. Ternera, tengo aquí 300, más o menos esto es para dos personas. Yo voy a hacer una receta para dos personas. Ternera, 300 gramos. Se le echa pollo también, se le echa jamón cocido, se le echa, puede echar bacon, cerdo. Bueno, pero básicamente, casi originalmente, ternera. Bueno, 300 gramos. Luego, tengo aquí 12 langostinos pelados. Y como veis por aquí, por el fondo, tengo todas las pieles de los langostinos, que con esto haremos un caldo. Vale. Por supuesto, arroz basmati, arroz largo, basmati. O cualquier arroz largo que podáis usar. Venga, luego, dos huevos, dos dientes de ajo picados muy finos. Por supuesto, salsa de soja. Un pellizquito de jengibre en polvo. 250 gramos de guisantes cocidos. Si los tenéis crudos, hay que añadirlos al sofrito. Un bonillo de 5 pimientas. Y luego tengo por aquí, por el fondo, la verdura. Pues nada, un pimiento rojo, un pimiento verde, una zanahoria, un apio y una cebolla. Todo ha contado en juliana. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Yo, para hacer la fumé, voy a meter todo esto en una bolsita de estas que son aptas para cocinar. Yo lo meto aquí, lo introduzco en el agua para hacer la fumé. Y así luego no tengo que colar el agua ni nada. Tengo todos los residuos aquí, los curro bien y ya no tengo que andar colando el agua y me queda perfecto. Venga, pues entonces, voy a meter todo esto aquí lo primero. Bueno, ya tengo aquí una olla con agua hirviendo. Yo he echado aquí tres tazas de estas de agua un poquito largas. Yo más o menos voy a echar de arroz, 200 gramos no llega. Unos 200 gramos de arroz no voy a echar nada más. Para dos personas nos va a sobrar. Entonces, yo he echado tres tazas de estas de agua, aquí. Luego, vengo aquí ya, en una bolsa, pues todos los desperdicios de los gambones. Pues nada, esto ya lo tengo aquí hirviendo. Bueno, voy a echarle sal. Un poco generoso porque es lo que va a llevar luego el arroz. Venga, voy a echar aquí esto adentro. Lo voy a dejar aquí hirviendo. Y lo vamos a sacar todo su jugo. De momento, mientras tanto esto se cuece, vamos a ir haciendo el salteado. Venga, pues una buena olla. Grande. Aquí es donde vamos a hacer todo el tinglao. Venga, de momento, aquí aceite. Yo voy a echar aceite de oliva, pero se suele hacer con aceite vegetal. Pero bueno, yo voy a echar aceite de oliva, en este caso. Venga, voy a poner a calentar. Mientras esto se nos calienta un poquito, mirad, nos volvemos aquí. Yo normalmente lo que hago es que cojo la maza del mortero. La maza del mortero. Y aplasto bien todo esto para sacarle todo el jugo. Cogeis o cualquier cosa que no estropee el fondo de la olla, en este caso. Si es una olla de hace inoxidable, pues aunque sea metálico, no pasa nada. Pero esta sí le hace falta. Bueno, esto lo tenemos. Venga, ya parece que esto ya lo tengo caliente, pues nos volvemos aquí. Bueno, y esto aquí a un fuego vivo. Venga. La carne, la ternera, la vamos a saltear aquí. Esto nada, un poquito solo. Vamos a echar bien un pelín de sal. Y pimienta. Esto un poquito solo, ¿eh? Es solo caltearlo. Nada más. Nada, esto nada. Un minuto. Bueno, esto ya está. Lo he dicho. Un minuto. Venga, lo sacamos. Lo apartamos para un plato. Y luego, aquí mismo ya empezamos a hacer la verdura. En este mismo donde la carne nos ha soltado aquí todo su juguito. ¿Eh? Venga. Y seguimos a un fuego vivo, ¿eh? No vamos a echar toda la verdura junta, ¿eh? Porque no tiene la misma cocción la zanahoria que el pimiento que la cebolla. ¿Eh? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar al dente. No lo vamos a cocinar entero porque esta receta no va totalmente cocinada. Entonces aquí ya, a continuación, echamos. Primero la zanahoria. Venga. Aquí ya no vamos a echarle sal, ¿eh? Porque hemos echado sal a la carne y ha soltado aquí, ¿eh? Entonces la zanahoria la vamos a saltear solo, ¿eh? Cortado así en tiritas. Fuego vivo. Bueno, y mientras tanto esto se nos hace. Nos lo vemos aquí, aprovechamos el tiempo. Esto ya lo tengo. Ya le he quitado el fuego. Ha estado nada. El tiempo de hacer la carne, nada. Ha estado 7-8 minutos. Con eso ya tenemos suficiente. Pues nada. Lo apartamos para un plato. Por supuesto ya luego lo que hago es que lo oscurro bien. Pero de momento lo aparto para aquí, a un plato. Aún así el agua la vamos a colar, ¿eh? Para que si acaso nos quede algún residuo por ahí. La zanahoria ya la tenemos al dente. Venga, la sacamos. No hay que terminarla, ¿eh? Simplemente al dente. Venga, ¿qué echamos aquí a continuación? El pimiento. Voy a echar un poquito más de aceite. Porque nos hemos quedado un pelín cortos. Venga, un poquito más. Venga, ya echamos aquí el pimiento. También, solo, sin la cebolla. Ahora, igual, lo salteamos y lo colocamos, lo ponemos al dente. Bueno, y mientras vamos salteando esto, ya tengo aquí el caldo que le he colado. Venga, voy a echar aquí el arroz. Vale, adentro. Y la ramita de apio. Vale. Y lo vamos a cocinar. Lo vamos a... El arroz chino se come un poquito lente, ¿eh? Que no esté muy cocido. Entonces, lo probáis a vuestro gusto. Pero bueno, un poco duro, ¿eh? Calculamos, en vez de estar los 20 minutos, pues menos, ¿eh? 15. Venga, pues seguimos aquí. Esto lo dejamos ahí ya cocinándose. Y esto igual, un fuego fuerte. Y lo vamos poniendo al dente. Bueno, esto también está. En dos minutitos, listo también. Venga, para afuera. Y ya, por último, echamos la cebolla. A la cebolla no hace falta que le deis tanta caña, ¿eh? Ya le bajamos un poquito el fuego y ya con esto terminamos. Venga, esto. Bueno. Venga, lo tenemos. Venga, bajamos un poquito el fuego ya esto. La cebolla no necesita tan nada. Venga, la cebolla. Si veis que os quedáis cortos de aceite, la añadimos, ¿eh? Bueno, con la cebolla la tengo también, ¿eh? Nada, dos minutitos. Pero también, como veis, al dente, ¿eh? Que quede un poco durita. Pues nada. Ya revolvemos aquí todo lo que hemos hecho. Como veis, bien dorado al dente, ¿eh? Venga, la carne también aquí. Y ya reservamos, ¿eh? Ya no va a esto y ya no lo vamos a cocinar más. Venga, ya lo retiramos del fuego. Bueno, y mientras nos termina de cocinar el arroz, venga, nos venimos aquí. Una sartén, dos huevos, pizquita de sal en el huevo. Venga, batimos aquí esto. Venga, pues a continuación echamos aquí un poquito de aceite y ponemos a calentar. Poquito, ¿eh? Venga, ¿qué echamos ahí? Bien, vamos a echar el ajo. Picadito, muy finito, el ajo. Y lo vamos a cocinar aquí. Vea. Vea. No le deis mucha caña porque es una tortilla y si no el ajo este está tan fino que enseguida se os quema, ¿eh? Flojito, un 5 o un 6. Tenemos suficiente. Bueno, como veis, ya tengo el ajo dorado. Venga, pues nada, añadimos el huevo aquí. Y vamos a preparar esto aquí ya para echarlo en la olla, ¿eh? Mejor así. Vale. Y ahora no hace falta que hagamos una tortilla, ¿eh? Simplemente lo vamos a ir revolviendo. Y no es una tortilla al uso, ¿eh? No hace falta que hagáis tortilla, que quede revuelto, así. En unos segundos solo, ¿eh? Ya está, ¿eh? ¿Lo veis? No totalmente he terminado de hacer. Pues esto ya lo añadimos en la olla. Que ya lo ha colocado aquí. Venga, pues esto ya lo vertemos aquí directamente. Ya os digo que no hace falta que hagáis una tortilla, que la trocéis en cachitos, ni nada de estas historias. Nada. Y ya que quede revuelto, ¿eh? Así, no en trocitos. Venga. Es que normalmente, pues bueno, se suele coger, se hace una tortilla y se corta en trozos. Pero bueno, en realidad, va así. Como lo tenemos ahora. Para que coja todo el sabor. Mirad esto, como lo tenemos, ¿eh? Mirad esto. Qué cosa más deliciosa, ¿eh? Mirad. La carne, los pimientos. Qué cosa más rica, ¿eh? Estos chinos no son tontos, ¿eh? Tampoco, ¿eh? También comen bien, ¿eh? Arroz, arroz, pero cuidadín. Que tiene una cocina también muy completa. Venga. Ahí, vamos a abrir el plano. Listo. Bueno, ya ha saltado el helado. Con lo cual, ya lo tengo listo. Venga, pues esto ya está. ¿Ves? El agua ajusta para que no quede demasiado. ¿Eh? Yo calculo más o menos tres tazas. ¿Eh? Queda justa. Pues bueno, lo voy a escurrir, le voy a sacar el apio. Y ya lo podemos añadir aquí. Ya, prácticamente ya poquita cosa nos queda. Bueno, ahora ya nos volvemos aquí. Y añadimos el arroz. Fíjate tú lo que cuenten, 200 gramos de arroz. Fijaros esto, ¿eh? Aquí casi comen cuatro en vez de dos. Bueno. ¿Qué echamos aquí ahora también? Echamos la salsa de soja. Esto al gusto también, ¿eh? Porque también da mucho sabor. El cengibre un poquito. Baking. Esto también da mucho sabor y tiene mucha fuerza, ¿eh? Sin pasarse. Venga. Ya añadimos aquí los gambones, ¿eh? Esto al final, porque estos se hacen nada. Vale. ¿Qué añadimos también? Los guisantes. Venga. Pues esto ya prácticamente lo tenemos terminado, ¿eh? Esto es como un plato seco, con lo cual no va con caldo, ¿eh? Bueno, pues esto ya está listo. Le vamos a dar un pequeño hervor para que se agregue toda la salsa de soja y se cocinen los gambones. Y ya a comer. Venga, pues lo voy a tapar y le voy a dar aquí un hervor unos minutitos, cinco minutitos. Venga, esperadme. Bueno, si veis que tal y os gusta un poquito más jugoso, siempre podéis echarle un poquito de caldo de la cocción de donde tenemos todo el sabor de cocer los gambones y del arroz aquí. Y se lo añadimos y os gusta un poquito más jugoso, pero esto se toma más bien seco, ¿eh? Venga, eso ya a vuestro gusto, pero bueno, ya es una opción que os doy. Bueno, pues esto ya está listo. Mirad esto cómo está, ¿eh? Mirad. Qué jugoso lo tenemos. Mirad. Yo he echado, ya veis, un poquito de caldo aquí al final de la cocción de los gambones y del arroz. Venga, pues ahora a servir un plato. Ya tenemos aquí nuestro log cantonés, a mi manera, ¿eh? Ojo, a mi manera. Venga, mirad qué cosa más buena. Bueno, ahí. Mirad esto. Qué cosa más buena tenemos aquí, ¿eh? Qué rico. Vamos a triunfar hoy, ¿eh? Vamos a triunfar. Qué menudo platazo que tenemos aquí. Bueno, un poquito más de verdura. Ya. Bueno, pues aquí lo tenemos, nuestro arroz, chino, nuestro arroz. Cantones, espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar. Vamos a triunfar. Y aquí lo tenemos. Vamos a triunfar.